El IBEX 35 coge aire este jueves después de situarse en niveles no vistos desde mediados de 2015. Dentro del selectivo, IAG ha sufrido contagiada por los recortes en EasyJet tras anunciar resultados y la salida de su CEO. Asimismo, la Socini JSS ha lanzado una OPA sobre otra empresa del sector, Arima, a 8,61 euros por título. El precio ofrecido supone una prima aproximada del 38,87% sobre el precio de cotización de las acciones de Arima al cierre de mercado de este miércoles 15 de mayo. Además, la SEPI ha comunicado que supera el 9% en el capital de Telefónica y roza ya el objetivo declarado de alcanzar el 10% de la operadora de telecomunicaciones. En el plano empresarial también ha sido noticia que el conglomerado de Warren Buffett ha revelado su participación en la aseguradora CHAP de la que ha comprado casi 26 millones de acciones. Por otro lado, se ha hablado de la firma de moda China Sin, sobre la que se han conocido noticias preocupantes mientras prepara su salida a bolsa. Un informe destaca que los proveedores de la compañía trabajan 75 horas a la semana. La empresa afirma no reconocer muchas de las acusaciones de la investigación y dice que sigue trabajando para mejorar los estándares en sus proveedores.